A nuestro pastor aquí al hermano Jorge Mendizábal, aleluya Señor, amén hermano, gracias hermano, gracias hermano, aleluya, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén Y cuál es su nombre, cuál es su nombre, amén, alguien dijo yo soy Fernando, Julio, no, el nombre sobre todo nombre es Jesús, aleluya Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Bienvenidos a Restaurando Familias 2017 puede tomarse lugar por un momento hermanos en el nombre de Jesús, que hermoso espíritu en esta mañana Que tremenda predicación Pastor Andrés Hurtado, amén, wow eso fue excelente, gloria al Señor, eso nos tocó a todos No hay ni uno que diga no a mí no me llegó eso, eso nos llegó a todos, aleluya, pero bendición para todos también, amén Yo quiero que todos los pastores, amén y sus familias si pueden ponerse de pie por favor, pastores y sus familias y ministros también Amén, vamos a dar un fuerte aplauso a todo el ministerio, amén, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús, amén Gloria al Señor y por supuesto en mi familia, gloria al Señor, mi amada esposa, amén, que siempre está en las buenas y en las malas conmigo Amén mis hijos, amén mis tres amados hijos y dos de ellos se casaron y me aumentaron a cinco hijos, amén Y mis cinco hermosos, preciosos, preciosísimos nietos, aleluya, amén, que Dios bendiga a cada uno de ellos en el nombre de Jesús Gracias hermanos por ser parte de Restaurando Familias, gracias a la hermosa iglesia Mundo Pentecostal por su servicio Están sirviendo en todas las áreas, en todo tiempo, amén y pues valoramos mucho el servicio de ustedes hermanos Gracias y a todos ustedes que han prestado servicio acá en Restaurando Familias, amén Les damos honra en el nombre del Señor Jesucristo, amén El día de ayer anoche perdí varias libras de las pocas que me quedan Y es que cuando el Pastor Limones estaba predicando, él predicó 60% de mi mensaje Usó los mismos textos bíblicos, hasta usó los ejemplos que yo iba a usar De verdad, yo le decía a mi esposa lo único que falta es que diga tal cosa Y al rato lo decía, yo decía esto ya no puede decir y lo dijo Entonces yo llegué anoche a la casa después de la medianoche Mostrándome delante del Señor, Señor tú me diste este mensaje Pero si es tu voluntad cambiarlo ahora estoy dispuesto a pasarme toda la noche de nuevo Amén y el Señor fue claro conmigo y me dijo te lo di, amén para una confirmación, amén Y lo que le di a él, amén se lo di a él y lo que te di a ti debes enseñarlo tú Así que en este día vamos a ponernos de pie Voy a hacer algunos recortes para no ser muy reiterativo con la predicación de anoche Pero algunas otras voy a, amén, incluirlas Porque definitivamente esta es la voluntad de Dios Amén y el Pastor Hurtado también ha corroborado en parte en esto Amén y yo doy gracias a Dios porque Restaurando Familias está bajo la voluntad de Dios Amén, eso es definitivo, estamos bajo la voluntad de Dios Estamos listos Abrimos nuestras Biblias en el, en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Comenzando versículo 20, versículo 16 Dice así la palabra del Señor Hechos 2, 16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Vuestros ancianos soñarán sueños Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán Señor Jesucristo Dios de la gloria Padre mío venimos delante de ti Señor Nos postramos en tu presencia Dios mío Necesitamos ayuda en nuestros hogares En nuestras familias En nosotros mismos Padre mío así como has hablado conmigo Has puesto palabra en mi mente y en mi corazón Ahora Señor dame la unción Para transmitirla a tu pueblo Dios mío Este pueblo quiere oír voz de Dios y no de hombre Sé tú quien nos hable Señor Dios mío En este momento me despojo De toda capacidad humana y conocimiento humano Para ponerme a tus pies Santo Dios Que seas tú quien puedas mover tu presencia Tu espíritu Así como nos has estado hablando estos últimos días Señor Háblanos en este momento Dios mío Encomiendo este servicio Señor En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Dios da la gloria a Dios Puede tomarse lugar hermano Con la ayuda del Señor yo quiero hablar acerca de este tema En este día La muerte de una generación de profetas La muerte de una generación de profetas En la Biblia hermanos El oficio de profeta Era alguien que recibía instrucciones de parte de Dios Y luego las transmitía al pueblo El profeta definitivamente Era el representante de Dios En la tierra Y los verdaderos profetas de Dios hermano No solamente son proclamadores Pero son voceros de Dios Y son mensajeros de Dios Hombres de Dios que han recibido mensaje de Dios Y que Dios les ha dado orden Para dar el mensaje Al pueblo en su debido tiempo Se menciona muchos profetas en la Biblia Amén Comenzando en el libro de Génesis Con Abraham Moisés Y tenemos libros en la Biblia Que llevan nombres de profetas Isaías Jeremías Ezequiel Daniel Oseas Joel Abdias Jonás Miqueas Naún Zacarías Etcétera Tenemos profetas en diferentes tiempos Y el encargo de Dios hacia ellos era Habla a mi pueblo Y diles mi palabra Dios ha sido muy claro con esto Durante un tiempo hermanos En el tiempo de los jueces En ese tiempo dice la palabra del Señor Hermanos En primera de Samuel Capítulo 3 Verso 1 Amén Prácticamente que había desaparecido El oficio profético Dice la Biblia Y el joven Samuel Ministraba En presencia de Elí Y la palabra de Jehová Escaseaba En aquellos días No había visión Con frecuencia En otras palabras hermanos Poco a poco El oficio De transmitir el mensaje Fue cortándose Hasta llegar a este lamentable tiempo De primera de Samuel 3 1 Donde dice la escritura Mi hermano Que un joven Llamado Samuel Ministraba Delante del sacerdote El sacerdote No le ministraba Al joven Samuel El joven Samuel Ministraba En la presencia Del sacerdote Y me llama la atención Aunque ya lo hemos leído Que la palabra de Dios Escaseaba En aquellos días Hermano No hay nada más triste De ver una generación Escasa de palabra No hay nada más triste Mi hermano Que mirar una generación Amén Que ya no transmite palabra No hay nada más duro Hermano Para mirar una generación Apostólica Amén Que en lugar de tener hijos Apostólicos Amén Tenemos hijos Amén Más dedicados Al internet A los oficios No sacerdotales Pero a los oficios Hermano Amén Electrónicos Y estamos viviendo Generación Amén Donde definitivamente La palabra de Dios Escasea En medio Del siglo XXI El profeta Samuel Hermanos Había fundado Según la palabra Del Señor Una escuela De profetas Y los que recibían Instrucción En esos lugares Eran conocidos Como hijos De profetas Y cuando dice la Biblia Los hijos De los profetas Eran personas Que habían estudiado Este oficio De transmitir el mensaje Amén Al pueblo Y al mundo perdido He mencionado hermano Que el profeta Samuel En su niñez Amén Daba palabra Y ministraba En presencia Del sacerdote Elí El sacerdote Elí Tenía oficio Pero no tenía Pasión El sacerdote Elí Estaba en el santuario Pero sus hijos Estaban fuera Del santuario Amén Y no hay nada Más triste hermano Que mirar En las escrituras Amén Vez tras vez Hombres de Dios Que hicieron Grandes prodigios Hombres de Dios Que fueron Grandemente usados Por Dios Pero miramos Que sus generaciones Sus hijos Amén Se perdieron Ellos dieron Mucho tiempo Para otra gente Pero no dieron Tiempo para los hijos Que vivían En su propia Casa Amén Y definitivamente Hubo muerte De generaciones Y generaciones De profetas Amén Que no ministraron Y no presentaron Amén El mensaje De Dios Al final Del antiguo Testamento Hermanos El último libro Del antiguo Testamento El libro De Malaquías Amén Presenta hermanos Todavía Una voz De Dios Y dice Enviaré El profeta Elías El profeta Elías Ya había venido Antes de ese Tiempo Pero acá Hermanos En el libro De Malaquías Está presentándose Al profeta Que iba a venir Llamado Juan El Bautista Que viene Amén No como una Reencarnación Del profeta Elías Sino Con el ministerio Profético Y poderoso Del profeta Elías Del antiguo Testamento Y es así hermanos Que en el nuevo Testamento Evangelio De Mateo Amén Aparece Definitivamente El evangelio El profeta Juan El Bautista Para otra vez Levantar La palabra De Dios En medio De este mundo Perdido Habían pasado Hermano Cuatrocientos Años Donde la palabra Del Señor Había quedado Oculta Entre el antiguo Testamento Y el nuevo Testamento Amén Esos cuatrocientos Años hermanos Según el profeta Oseas Amén En el capítulo El profeta Amos Perdón Capítulo Ocho Y el versículo Once Del profeta Amos Dice El Señor Envió Hambre A la tierra Pero dice La escritura No hambre De pan Ni hambre Amén Ni sed De agua Sino Hambre De oír La palabra De Jehová Yo no sé Cuántos En este día Amén Todavía Tengan El hambre Del pan Que predicó Esta mañana El pastor Hurtado Un pan Hermano Mío Que no se lo vende En cualquier Panetería Un pan Hermano Mío Que es el pan Que descendió Del cielo Jesús Es Su nombre Pero en ese tiempo La Biblia dice Hermano Había hambre De palabra Había sed De palabra Porque hubo Una muerte De una generación De profetas Todos los hijos De los profetas Hermano Mío Habían escaseado En su trabajo En su función Entonces Dios Envió a Juan El Bautista Y Juan El Bautista Hermano No vino A predicarse A sí mismo Juan El Bautista Predicó Y dijo Detrás de mí Viene uno Que es más grande Que yo Viene uno Que es antes De mí Amén El cual Era antes Que yo Yo no soy Digno De desatar La correa De su calzado Y Juan El Bautista Hermano Anunció Que detrás De él Venía Alguien Amén Que era el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Y dice La palabra Del Señor Hermano Mío Que hizo Su aparición El Señor Jesucristo A este mundo A él Sea la honra Y sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Juan capítulo 1 versículo 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho Pero dice La palabra Del Señor Que aquel verbo Fue hecho Carne Y habitó Entre nosotros Amén Y vimos Su gloria Gloria Como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Alguien de la gloria Dios Definitivamente Hermanos Si usted presta Atención Al texto Que acabo De mencionar En el principio Era el verbo Y el verbo Es la palabra Y el verbo Era con Dios Porque la palabra Siempre está Siempre está Con Dios Y el verbo Era Dios Porque la palabra Es Dios Y ese verbo Fue hecho carne La palabra De Dios Fue hecha carne Y Jesucristo Es el verbo De Dios Jesucristo Es Dios Mismo Manifestado En carne Jesucristo Es la palabra De Dios Con nosotros Que tiene que ver Esto con la familia Demasiado Porque cuando Escaseó la palabra Cuando escaseó La profecía La palabra Vino a este mundo En el mundo Estaba El mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Entonces hermano La palabra De Dios Fue restaurada En este mundo Y Jesucristo Empezó a hablar Miramos en los evangelios Mateo, Marco, Luz, Casi, Juan Amén El nacimiento La vida El ministerio De nuestro maestro El gran Señor Jesucristo Incomparable E único Amén Y hermano Miramos después Su muerte Miramos su sepultura Amén Y vemos en la palabra Del Señor Su gloriosa resurrección Amén Y en eso está basado El evangelio El cual nosotros Predicamos Y después de que El Señor Resucitó En Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 8 Él dijo Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Voy engranando El mensaje Amén La palabra Escaseaba Los profetas Hicieron buen trabajo Pero no con sus hijos Los hijos Amén Murieron Como generación De profetas Ahora Amén Viene Jesucristo Y restaura La palabra Amén Porque Él es La palabra Amén Y antes de ascender A los cielos Él da comisión Y dice a su pueblo Que recibirían poder Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Pero no dice Recibiréis poder Para cantar Con más gozo Los cánticos No dice Recibiréis poder Para danzar En los altares Dice Para que me seáis Testigos Representantes Míos En la tierra Amén En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Houston, Texas Amén Y todo el lugar Amén Donde usted pueda Imaginarse Me salto entonces Al capítulo 2 Del libro de Hechos De los Apóstoles Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Dice la Biblia Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Amén Y dice la palabra Del Señor Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Como anoche Amén Y voy a saltar Esa porción Porque ya fue Predicada anoche Amén Amén Pero todos Fueron llenos Del Espíritu Santo El Señor dijo Recibiréis poder Y el poder De Dios Descendió En el día De Pentecostés Y entonces Ellos habían Hermano Recibido La autoridad De Dios Y dice la Biblia Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Entonces el verso 14 Dice Pedro poniéndose En pie Con los 11 Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que Habitáis en Jerusalén Esto sea notorio Oíd mis palabras Porque estos No están ebrios Como vosotros Suponéis Puesto que es La hora tercera Del día En nuestro horario Nueve por la mañana El verso 16 Y ahora preste atención Mas esto es Lo dicho Por el profeta Joel En los postreros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y óigalo bien Eso fue predicado anoche Eso cayó anoche El Espíritu Santo Estuvo aquí Como estaba anoche Pero anoche Hablaron en lenguas Nuestros hijos Y ahora la Biblia dice Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Ay Yo espero que venga Espíritu de revelación A este pueblo En este día Aleluya Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Y de ciertos Digo sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Visarán Vuestros jóvenes Verán visiones Ahora los jóvenes Nuestros Ya no ven visiones Ahora ven más El iPad Que las visiones celestiales Porque no están Dedicados los padres Amén A poner visión Celestial Y espiritual En los hijos Apostólicos En esta generación Profetizarán Profetizarán Consiste En proclamar Las maravillas De Dios Y en proclamar La revelación De Dios El espíritu Profético No solamente Es el encargado Amén De dar cosas Del futuro Ese es un tipo De espíritu Profético El don De profecía Es otra cosa También Es cuando En la iglesia El Señor Le da mensaje A una persona Y otra persona Puede interpretar Esas lenguas Y dar el mensaje Al pueblo Pero en otro sentido Amén Lo que significa Acá La palabra Profecía Profetizar Consiste En declarar Las maravillas Y las grandezas De Dios Consiste En proclamar Y revelar A este mundo Quien Es Dios Padres Madres Amén Hemos puesto Mucho tiempo En el ministerio Pero poco tiempo En nuestra casa Amén Nuestros hijos Ahora Están dedicados Hermano A mirar Las cosas De este mundo Y no están Dedicados A mirar Las cosas De Dios Muchos de los hijos De ustedes Hermano mío Están sentados En la iglesia Pero no son Parte de la iglesia Cantan los coros Que cantan En la iglesia Pero en las calles No cantan Los coros Que cantaron En la iglesia Aleluya Muchos están acá Diciendo Aleluya Gloria a Dios Pero allá afuera En el mundo Están tan perdidos Hermano Que son Una generación Muerta De profetas Padres 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 que predican Hijos Que no pueden Decir un texto Bíblico Padres Hermano mío Que se han dedicado A visitar Familias Amén Hijos Amén Que no están Interesados En el ministerio Amén Yo vengo Hermano Con una seriedad Santa De Dios Para decirle Al pueblo Apostólico Hermano Y hermana Es tiempo De despertarnos Estamos viviendo La última hora Esta es la última Generación Ya no Hay tiempo Si usted No repite Hermano A sus hijos El mensaje Apostólico En su casa Día tras día Sus hijos Hermano mío Van a olvidar El mensaje Todo Lo que no se repite Con el tiempo Se lo olvida Y el pastor Limones Ayer lo dijo Bien claro Y estaba En mis notas De la misma Manera Sin cambiarle Una palabra Es que Dios Hermanos míos Está hablándonos De la manera Más clara Posible Amén No repites Algo Se olvida Algo Pastores Si no predicamos El mensaje En la iglesia Con el tiempo La iglesia Lo va a olvidar También Pueden cantar Colos Pueden venir A la iglesia La congregación Puede crecer Pero el mensaje De Hechos Dos Treinta y ocho El mensaje De santidad Debe ser predicado Día Tras día Dice que en este salón Entran aproximadamente Mil doscientas personas Es que el que hizo El cálculo Es americano Cuando llegaron Los hispanos Tenían Un niño Sentado En las faldas De la madre El otro niño Debajo De la banca El otro niño En la banca Del vecino Aleluya Y los niños Amén Se multiplican En las iglesias Hispanas Hermanos Hispanos Amén Nosotros tenemos La bendición De tener generaciones Y generaciones Que crecen Y que crecen Y que crecen Doy gracias a Dios Amén Por este país Por todos los hermanos Americanos Que lindos son Pero nosotros Los hispanos Hermanos Tenemos algo De crecimiento Un hispano Dice Cuántos hijos Tienes Tengo dos Dos Te faltan Ocho Usted puede ver Hermana Amén Hay madres Que tienen Sus niños En el brazo Y ya están Esperando El siguiente Nada malo Con eso Eso significa Que están Haciendo bien Amén No tienen tele En la casa Y no están Distraídos En esas cosas Amén Pero están Pensando En crecimiento Aleluya Están pensando En avivamiento Aleluya Amén Solamente En la iglesia Donde Señor Me ha bendecido Pastoreando Amén Cuando decimos Que salga A la escuela Dominical Más de 100 Salen Niños Por todo lado Niños 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 Dios mío Que bendición Pero mi Pero mi Pregunta Cuántos De esos Niños Terminarán Proclamando Las grandezas De Dios Cuántos De esos Niños Terminarán Siendo Verdaderos Apostólicos Del nombre De Jesucristo Cuántos Estarán Consagrados A Dios Amén Yo también Estoy de acuerdo Con la educación Amén Mi familia Y yo También pasamos Por áreas De educación Amén Y no Lo mostramos Ni demostramos Pero lo Predicamos Y enseñamos Edúquense Pero mis Hermanos Amén Hemos llegado Un punto Donde nuestros Hijos Amén Están interesados En educación Pero no En ministerio Nuestros hijos Quieren ser Arquitectos Pero no Pastores Nuestros hijos Quieren ser Médicos Pero no Quieren ser Evangelistas Amén Nuestras hijas Quieren ser Maestras De una escuela Privada Allá Y de una Universidad Allá Pero no Quieren ser Maestras En la escuela Dominical Amén Quieren dar Ministerio Para el mundo Amén Pero no Quieren dar Para el Ministerio En la iglesia Porque en el mundo Les van a dar Un buen pago Por ese Ministerio En la iglesia Dicen No tengo nada Que voy a recibir Por ser una maestra Y se han olvidado Que están dando Una escuela De profetas Apostólicos Que en el futuro Amén Van a predicar La verdad Del nombre De Jesucristo Dele alabanzas Al Señor Buscamos avivamiento En las calles Buscamos avivamiento En las plazas Buscamos hermano Avivamiento En todos los rincones Y no nos hemos dado cuenta Que el avivamiento Está en nuestra Propia Casa Nuestro avivamiento Está en nuestra yarda Jugando en una bicicleta Nuestro avivamiento Está allá en el cuarto Cuando la niña Está con una muñeca Nuestro avivamiento Está cuando la esposa Está cocinando Los frijoles Y las cebollas Allá en la cocina Ese es mi avivamiento Ya creo que me di cuenta Que no es el suyo Pero ese es mi avivamiento Aleluya Mirar mis generaciones Amén Como generación De profetas apostólicos Que sirvan a Dios En todo tiempo Aleluya Amén Hermano Estamos en la última hora En la última generación Ya no hay más tiempo Padres que no enseñan No reclamen mañana a sus hijos No le eche la culpa Al pastor No le eche la culpa Al líder de la iglesia No le eche la culpa A la maestra De la escuela dominical Mi hijo nunca aprendió Biblia Ando 10 años En la misma iglesia No se sabe Ni un solo texto En esa iglesia No tienen buenas maestras Falso Tenemos buenas maestras En todas las iglesias Lo que falta Son buenos padres Educadores De palabra De Dios Amén Cuando un niño Hace algo malo Lo primero que hace La madre Le voy a decir A tu padre Y el padre Ya sabe Está llegando Cansado del trabajo Ya tiene que sacarse El cinto ¿Qué pasó? Ni sé Pero algo pasó Y apenas llega El primero Por si acaso Pastor Limones Lo dijo ayer Y pues lo voy a repetir Porque así está El niño dice Llamo al 911 Yo dije a mi esposa Hace rato Yo agarro Y le doy Nine pa' pa' Llame 911 Yo hago Nine pa' pa' Amén Porque la policía No está educando A mis hijos Amén Son mis hijos Y es mi derecho Es mi autoridad Es mi responsabilidad Criar a mis hijos Amén Yo tengo Tres hermosos hijos Que hemos criado Con mi esposa Amén Le garantizo Amén Amén Hay tiempos De educación Cuando uno Tiene que corregir Y llorar Con ellos Pero han pasado Los años Y ahora lloro De gozo De verlos En el ministerio Sirviendo a Dios Proclamando a Jesucristo Aleluya Miro mis generaciones Valió La pena Valió La pena Valió La pena Yo predico En contra Del abuso Pero en favor De la educación Y de la corrección Padres Aprendan A profetizar En su casa A proclamar Las grandezas De Dios A sus hijos Amén Métase a la escuela Apostólica Amén Para que cuando Vaya a la casa Y se siente En la mesa A comer Sin celular Sea el padre Que diga hijos Vamos a orar Y la oración Del padre Apostólica No es así Amén Porque cuando Los hijos Oren Van a orar Así Amén Amén Mire padre Como oran Sus hijos Y diga Este es Producto Mío Amén Pero cuando El padre Se siente En la mesa Sin celulares Ese mensaje Estaba tremendo Amén Y el padre Dice hijos Vamos a orar Y el padre Dice Señor Jesucristo Aleluya Te doy gracias Por esta casa Te doy gracias Por esta esposa Que me has bendecido Por estos hermosos Hijos Señor Por estos alimentos Amén Que son producto De tu bendición Te doy gracias Señor Dios mío Bendice estos alimentos En el nombre Poderoso De Jesucristo Los hijos Van a empezar Amén A pegarse Al papá Los hijos Van a empezar A hablar Como papá Y hablar Como mamá Amén Proclame La verdad Cuando un hijo Amén Se acerca A un profeta El hijo Tiene que profetizar Algunos lo van a agarrar Espero que la mayoría No lo voy a leer Pero hay una historia En primera de Samuel Capítulo 19 Versos 18 Para adelante No lo voy a leer Pero en este En esta escritura Hermano Menciona que Saúl quiere matar A David No lo tiene que buscar Saúl quiere matar A David Entonces David Escapa Y donde Escapa Se va A donde El profeta Samuel Y dice Samuel Que Saúl Me anda persiguiendo Y por qué Corres No pues Que yo le tengo Miedo Me quiere matar Y que hace El profeta Samuel Dice Te quiere matar A ti Si No pues Si te agarra Conmigo Nos mata Los dos Vámonos Y se fueron Los dos Dice la Biblia Entonces siempre Hay alguien Chismoso Allá Que le llevó La palabra A Saúl Digo mira Saúl Que se fue Para donde Samuel Y están En tal lugar Entonces Dice la palabra A mí Que Saúl Le envió Un grupo De personas De sus Mensajeros Le digo Vayan Y me los Traen Y cuando Los mensajeros Estaban Acercándose Al profeta Samuel Ni bien Se acercaron A ellos El Espíritu De Dios Vino Sobre Los mensajeros Y los Mensajeros Comenzaron A profetizar Está escrito En la Biblia Dice Comenzaron A profetizar Primera de Samuel 19 18 Al 24 Entonces Saúl Le envió Al segundo Grupo De mensajeros Y dijo Bueno Aquel grupo Algo pasó Vayan Ustedes Y me Los traen Y cuando El segundo Grupo Se acercó A Samuel Ni bien Se acercaron El Espíritu De Dios Vino Sobre Ellos Y comenzaron A profetizar El tercer Grupo De mensajeros Lo mismo Esto No va a pasar Lo mismo Mira Los primeros Dos grupos No cumplieron Ustedes Son La gente Más dura Que tengo No Saúl No te preocupes Nosotros Los traemos Y cuando Se acercaron Al profeta Samuel El Espíritu De Dios Vino Sobre Ellos Y comenzaron A profetizar Saúl Entonces Dice Bueno Esto ya Es demasiado Yo mismo Iré A traerlos Y Saúl Sale Para matar A David Y dice La Biblia Que cuando Estaba En pleno Camino Llegando Donde Está El profeta El Espíritu De Dios Vino Sobre Saúl Y Saúl Comenzó A profetizar Dice La Biblia Se quitó Su ropa De rey Aleluya Y empezó A profetizar Y la gente Dijo A un Saúl De profeta Pero si Hace 10 minutos Quería matar A David Como anda Profetizando Yo digo Hermano Hasta el hombre Más malo Con malos Propósitos Cuando se acerca Al profeta Dios le va A tocar Y Dios Va a hacer Milagro Y maravilla Y va A terminar Profetizando Amén Cuanto más En el siglo 21 Cuando la iglesia Del nombre De Jesucristo Está en su Pleno auge Cuanto más Cuando nosotros Hermano mío Ya conocemos La verdad Ya estamos Bautizados En el nombre De Jesucristo Aleluya Ya tenemos La promesa Del Espíritu Santo Cuando tus hijos Se acerquen A ti Deben Comenzar A profetizar Las grandezas Y las maravillas De Dios Ok Me está Espero que Dios De revelación Padres Deben criar A sus hijos En fuego O terminarán En el fuego Aleluya Debes tener A tu casa En fuego O tu casa Terminará En el fuego Aleluya Yo vengo A decir Yo el Espíritu Santo De Dios Hermano mío Debe estar En nuestras Casas Y nuestros Hijos Y nuestras Hijas Profetizarán No crea Que todo Es fácil En la vida Amén Se puede subir Mi familia Por favor Mi esposa Mis hijos Amén Mis nietos Gloria al Señor No todo es fácil En el ministerio Amén Por la gracia La misericordia El amor Y la compasión Que Dios tuvo Con nosotros Amén Llevamos 34 años Pastoreando Sin dejar Ni un solo mes 34 años Seguidos Comenzando Una obra Determinando Otra obra Abriendo Una obra Ya Abriendo Una obra Aquí Pase por favor Toda la familia Y cuando pasan Los años Hermano Es tan fácil Mirar de lejos Es tan sencillo Mirar Decir Hermano Mire que familia Bendecida Y todos están Hermano No todo es fácil Amén No todo son rosas No todo son regalos Hermano Hay tiempos Difíciles En el ministerio Hay tiempos Difíciles En una familia Apostólica Dios me ha bendecido Con una hermosa Preciosísima familia Amén Una hermosa Esposa Fiel Mujer de Dios Aleluya No le voy a pedir A ustedes Por respeto Pero yo doy Un aplauso Por mi familia Yo no sé Yo no sé cuánto ama Usted la suya Pero yo amo Mi familia Aleluya Escúcheme bien No todo es fácil 34 años Mi esposa Ha sido esposa De pastor Que trabajo Más difícil Hermano Es más fácil Ser presidente De un país Que ser esposa De un pastor Que la esposa Del pastor Hermano mío En todo tiempo En todo lugar Tiene que ser perfecta No puede cometer Un error No puede decir Una palabra equivocada Ni nunca puede enojarse Nunca puede levantarse Tarde Nunca puede dar Un mal testimonio Nunca puede andar Mal vestida Nunca puede andar Mal peinada Nunca puede tener Un día malo No la esposa Del pastor No puede Pero hermanos Son mujeres Humanas De la misma manera Que cualquier otra mujer No es fácil Hermano mío Pero esta mujer Ha aguantado Las luchas Las guerras Las batallas Aleluya Yo quiero decir Gracias amor Porque amén A los tiempos Más difíciles Del ministerio Has aguantado Y has permanecido Aleluya Y nunca Esta mujer Nunca Me ha dicho A mí en 34 años De pastorado Nunca Sabes que Mejor dejemos El ministerio No Hemos llorado juntos Hemos reído juntos Aleluya Hemos pasado tiempo De rodillas Juntos hasta el sol De hoy Aleluya Y la única razón Es porque Dios Nos ha sostenido Alguien de la gloria Dios No, no Fácil no es Fácil no es Para nada Hermano Tal vez no he sido El mejor esposo Del mundo Hermano Amén Pero quiero decirte algo Nosotros somos Una generación apostólica No, no somos Cualquier generación No somos Cualquier pueblo Hermano No importa el apellido Que tenga la familia La mía es Mendizábalo Usted tiene la suya Pero mi familia Es una familia Apostólica Del nombre De Jesucristo Aleluya Yo proclamo Que somos Una generación Apostólica Del nombre De Jesús Estos mis hijos Amén Nunca Tuvieron la oportunidad De enfermarse Y no ir a la iglesia Con fiebre Con frío Con calor Con hambre Culto Tras culto Nosotros lo tenemos Tres veces a la semana Culto Todos los días Por aquí Por allá Visitando familias Hogares Hospitales Estos niños Han estado Todos los años De su vida Cuando íbamos a visitar Nosotros familias Amén Samuelito Era el pastor Pero era así De chiquito Y aunque no crean Flaquito Como pasó el tiempo Dice la hermana Ahora llegó En un ministerio Hermano Amén Donde Dios Lo ha bendecido Pero este Este hermano Cuando era niño Amén Nosotros le pintamos La carita de payaso Para salir a predicar El evangelio Y no teníamos Las pinturas Apropiadas De payaso Le pintamos Con lo que teníamos Y salía A las calles Predicando Aleluya Con Sandy Donde está Vivi Véngase acá Y nosotros Dando estudios Bíblicos En el living De una casa Y estos niños Hermano En el dormitorio Vecino de al lado Aleluya Enseñando A los otros niños Palabra de Dios Coritos hermano Enseñando Dios es uno solo Aleluya Es un solo Dios En el nombre De Jesucristo Hay un solo Dios Cuántas veces hermano En esas reuniones Familiares hermano Cuando estamos Dando un estudio Bíblico A la familia Se escuchaban Gritos en el cuarto Y nosotros Entramos ¿Qué pasó? Y es que los niños Estaban hablando En otras lenguas Llenos del Espíritu Santo Aleluya Porque estos muchachos Eran niños No eran jóvenes Eran niños Pero no todo fue fácil Pero no todo fue fácil hermano Amén Llegaron tiempos difíciles Todo el tiempo Amén Estos niños Amén No siempre fueron aplaudidos Amén Fueron golpeados también Fueron Amén Maltratados Hablaron de ellos Criticaron a mis hijos hermano Dañaron emocionalmente A mis hijos Pero sabe que mi hermano Mis hijos son una generación apostólica Se han mantenido firmes Por la gracia La misericordia de Dios Samuel encontró una buena joven Amén La hermana Maribel Tremendo ministerio Tremenda voz No se vaya la hermana Sandra Amén Tremenda voz Tremendo ministerio Aleluya Amén Predicando palabra por aquí Predicando palabra por allá Amén Glorificando el nombre del Señor La acaban de operar Y la hermana está cantando aquí Con toda su fuerza Como si estuviera Íntegra Gloria al Señor De allá en la banca Se ve todo fácil No ha sido todo fácil Pero una cosa yo sé Cuando está en la voluntad de Dios El Señor mantiene la familia fuerte Mantiene la familia unida Mantiene la familia junta Aleluya Hermana Sandra encontró su esposo Hermano Javier Amén Oh hermano que Dios nos bendijo Con el hermano Javier Amén Joven de buen corazón Predicador Apostólico Del nombre Aleluya Gloria al Señor Un día Un día llegó a la iglesia Y me dijo Pastor Me dice Que tremendo Predicador es usted Que lindo Predica Que buen hombre Que yo estaba pensando Ya seguro que sí Dice voy a comprar Todas sus predicaciones Y dice no tienes que hacerlo Amén Yo le dije mira mi hijo En aquel lugar hay una iglesia Con un buen predicador mucho mejor que yo Amén Y dice no yo quiero aquí sus predicaciones Amén Yo sabía dónde estaba dirigido su corazón Y Dios bendijo a mi hija con un buen joven Del nombre de Jesucristo Aleluya 17 años con restaurando familias 10, 11 años Amén Como pastores de jóvenes No ha sido fácil No ha sido sencillo Cuántas lágrimas que no se han visto Cuántos dolores que no se han escuchado Cuántos gemidos en la casa Amén Que la gente no ve Pero siempre unidos Siempre juntos Vamos a seguir adelante No vamos a desmayar Aleluya Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante El Señor viene pronto El Señor viene pronto El Señor viene pronto El Señor viene pronto Aleluya Esta es la razón Esta es la razón Por la cual estamos todavía juntos No porque somos buena gente No porque la hermana canta Y el hermano predica No Amén La razón porque estamos aquí Es porque hay un Dios grande Glorioso Poderoso Misericordioso Amoroso Aleluya Que sana Que restaura Que ayuda Amén Ese Dios Se llama Jesús Ese es el Dios Que usted tiene En su casa Su casa Puede ser tan fuerte Esta es nuestra razón Somos una generación Apostólica ¿Dónde están mis nietos? Vénganse aquí Vente amor Aquí adelante Vénganse mis nietos Aleluya Yo sé que sus nietos Están lindos Pero que lindos Están mis nietos Ay Dios mío Amén Estos niños Los han tenido A mi esposa Y a mí Amén En la casa De cuatro patas Como caballos O como burros Con ellos encima Estos son Los que me han dado Aquí Amén Vamos caballo Vamos caballo Y con mi esposa De caballos Y de burros Ahí en el suelo Amén Haciendo Amén Lo que sea Por nuestras generaciones Amén Hermanos Si algo anhela Mi alma Hermano No es tener Casa, propiedad Ni nada Yo puedo dar Todo lo que Dios Me ha bendecido Solamente para ver Estos mis hijos Amén Como profetas Del nombre De Jesucristo Amén Predicando el evangelio Hablando del nombre Aleluya Aleluya Oh Daniel Daniel, Daniel, Daniel Tan chiquitito Predicando la palabra Hijo Ahora tocando Música Ministerio Quiero que Amén Que te acuerdes La música La predicación No es para el mundo No es para esta sociedad Es para glorificar a Dios Es para exaltar al Señor Aleluya No importa cuánto aprendas No importa cuánto sepas Aleluya Es Dios el que tiene que ser exaltado David Te hemos visto predicando Desde que eras un niño Ahí tenía una foto De David Predicando Amén Pequeñito Aleluya Centrado en las cosas de Dios David Somos apostólicos Hijo No somos cualquier familia No somos cualquier gente No somos Para el mundo Estamos locos Para Dios hermano Somos libres Somos hijos de Dios Somos hijos del Altísimo Somos profetas de Dios Tenemos que predicar el Evangelio Hasta lo último de la tierra Aleluya Amén Andrecito Amén De corazón sensible Amén De corazón humilde Cuando ora Ora Aleluya Cuando estoy en el altar Orando Viene Me abraza con mi esposa Ora con nosotros Llora con nosotros Se consagra Dios Hijo mío Sigue adelante Porque no hay nada En esta vida Que pueda recompensar Lo que Dios nos ha dado Nada, 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 nada Jacob Mírenlo a Jacob Es el más terrible Jacob Ah Jacob, Jacob, Jacob Terrible Jacob Amén Jacob, amén Anoche estaba aquí Hablando en otras lenguas Amén Jacob está dedicado Al Señor Jacob está hermanos Sirviendo a Dios Oh tenemos que servir a Dios Todos los días De nuestra vida Somos una generación Apostólica Del nombre de Jesucristo Aleluya Bibi 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 no puede alzar su cuadro Porque siempre está haciendo algo Oh Bibi 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 Desde que era una pequeña Ha sido un milagro Amén Los médicos dijeron Todo Esta niña no va a hablar Esta niña no va a caminar Esta niña nunca va a poder hacer nada Esta niña esto Esta niña el otro Que tiene que tomar medicina Toda su vida Mentira del diablo No toma ninguna medicina Aleluya Dios la ha bendecido Una sirvía Una verdadera sierva De Dios Aleluya Dedicada al Señor Todos los días De su vida Orando en la iglesia Hermano Haciendo todo Lo que haya que hacer Eso es Mire como agarra Oh Dios mío Hay poder en el nombre Del Señor Jesucristo Dije Hay poder En el nombre De Jesucristo Hay poder En el nombre De Jesucristo Aleluya Amén No es usual Si ve la puerta De la foto de allá Caleb evangelizando Tocando puertas allá Y grita Hello Hello Cuando toca la puerta Amén No voy a tardar Más de 5 10 minutos Amén Pastor Amén Andrés Hurtado Puedo orar Por mi familia Por favor Hermano Hermano Ore por mi familia Amén Hermano Por favor Ore por mi familia Amén Dios nos ha bendecido Amén Pero hermano No hay nada 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 Que yo quiero en la vida Nada Amén Lo único que quiero Es ver mis hijos En el reino de Dios Ver mis nietos En el reino de Dios Como padres Nosotros hermano Nuestro único anhelo Nuestro único deseo Señor Si tienes que quitarme Quítame todo Pero no quites de mí Tu santo espíritu Señor Que haríamos hermano Nosotros Sin familia Que haríamos nosotros Hermanos Y nuestros hijos Y nuestros nietos Amén Pero que triste Mirarlos un día De profetas Y otro día Perdidos Mi hermano Yo no quiero hijos Alcohólicos Quiero hijos Apostólicos Amén Pastor Hurtado Por favor Ore por nosotros Hermano Aleluya Le voy a agradecer Mucho Yo voy a orar Después por ustedes Hermano Por favor Ore por nosotros Por un momento Hermano Puede extender Puede extender Sus manos Hacia este Altar Por favor Buen Dios Y Padre Celestial En esta mañana Damos gracias Por esta poderosa Palabra Que ha tocado Las fibras De nuestro corazón Pero damos Gracias Señor Por el ejemplo Que ha sido Toda esta familia Mendizábal Para nosotros No solamente De palabra Pero de hechos Señor Gracias Señor Por usar Cada uno De sus siervos Cada una De sus hijas Señor Gracias por Bendecirnos A través del Ministerio Que le has Dado a ellos Oh Dios Mío Y hoy El mejor Regalo Que podemos Transmitir A ellos Es esta Oración Rogándote Señor Que esta Palabra Profética No solamente Quede en los Labios De este Anciano Pero quede También en la Vida de sus Hijos De sus Hijas Señor Y los Hijos De sus Hijos Y que así Como ellos Han sido Una generación Que ha Marcado La diferencia Así También Sean Sus Hijos Señor Sirviendo A la Próxima Generación Que esta Palabra Continúe Señor Que este Mensaje Continúe Que este Legado Continúe A través De cada Uno De ellos Y que Cuando estos Jóvenes Y niños Crezcan Señor También Puedan Ser Aquellos Los que Impactan La vida De esta Próxima Generación Continúa Guardándolos En el hueco De tu Mano Continúa Bendiciéndolos De una Manera Especial Continúa Prosperando Sus Vidas Su Ministerio Su Familia Continúa Usándolos Señor Para impactar Nuestra Próxima Generación Continúa 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 Derramando Ese Hingüento Fresco Sobre La Vida De Cada Uno De Ellos Que Nunca Falte Un Hingüento Sobre Sus Cabezas Que Tú Aumentes Las Fuerzas De Ellos Como Las Del Búfalo Y Que Los Con Aceite Fresco Bendícelos Hoy Siempre Señor Guárdalos En el Hueco De Tu Mano Y Prósperalos Señor Envía Ángeles Alrededor De Ellos Que Los Guarden Y Los Defiendan Y Úsalos Poderosamente En Tu Reino En El Nombre Glorioso De Jesús En El Nombre Glorioso De Jesús Amén Gracias Pastor Aleluya Oh Puedes Tomar Su Asiento Por un Momento Hermano Yo Quiero Que Suban Acá Todos Los Pastores Y Ministros Con Sus Familias Por favor Todos Los Pastores Y Ministros Con Sus Familias Venganse Aquí Adelante Por Favor Súbanse A la Plataforma A ver Al subir A la Plataforma Por Favor Pasen Por A aquel Lado Y Le Van A dar Un Cartelito Usted También Todos Los Hijos De Pastores Pastores Ministros Aleluya Amén Vénganse Aquí Adelante En El Nombre De Jesús Rapidito Por Favor No Tenemos Tiempo Amén Súbanse Todos Por Favor Gloria Al Señor Hay Poder En El Nombre De Jesucristo Aleluya Dije Hay Poder En El Nombre De Jesucristo No Tengo Yo Mayor Gozo Que Este El Oír Que Mis Hijos Andan En La Verdad Aleluya Por Favor Suban Rapidito Todos Los Hijos De Pastores Después Se Saludan Suban Rápido Por Favor Aleluya Mientras Ellos Van Subiendo Hermano Déjame Decirle Algo Sus Hijos Están Cansados De Tener Padres Tibios Amén Nosotros Tenemos Que Levantar Como Nunca Antes Hermano Una Antorcha Apostólica Aleluya Tenemos Como Nunca Antes Gloria al Señor Vénganse Más Adelante Para Que Haya Campo Para Todos Vénganse Más Adelantito En Esta Última Generación Hermano Tenemos Que Proclamar En Voz Alta A Nosotros Somos Una Generación Diferente Nosotros Somos Una Generación Apostólica Alguien De La Gloria a Dios Amén Nosotros No Estamos Acá Dudando Cuál Es El Mensaje Amén Nosotros Estamos Enseñando A Nuestros Hijos Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es Una Familia Que Tiene Sana Doctrina Aleluya Va A Tener Un Sano Espíritu Aleluya Nosotros Hablamos Cada Día En Nuestras Casas Hijo Mío Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Tanto Aleluya Estos Jóvenes Están Siendo Entrenados En Sus Casas Aleluya Amén Están Siendo Preparados Por Sus Padres Amén Día Tras Día Año Tras Año Hora Tras Hora Y En Ninguno Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Hijo Mío Jesús Es Su Nombre Aleluya ¿Cuál Es Su Nombre Jesús Es Su Nombre Grítalo Jesús Es Su Nombre Amén Todos Los Que Están Aquí ¿Cuál Es El Nombre Aleluya Jesús Es Su Nombre No Estamos Nosotros Hermano Confiando En La Suerte En El Horóscopo Amén En Lo Que Es Lo Que Va A Pasar Mañana Estamos Confiando Somos Una Generación De Profetas Apostólicos Del Nombre De Jesucristo Ahora Óigame Bien Hermano Esto No Es Entretenimiento Esto Es Lo Más Serio Que Hay Amén Queremos Ver A Nuestros Hijos Profetizando Hablando Las Grandezas De Dios Pero Nosotros Tenemos Que Ser El Ejemplo Nosotros Tenemos En La Casa Mi Hermano Mío Amén Que Poner Las Rodillas En El Suelo Para Que Nuestros Hijos Un Día Pongan Los Pies En El Cielo Los Hijos No Se Salvan Por Casualidad Hermano Mío Todos Estos Niños Que Están Aquí Han Sido Golpeados Las Esposas De Pastor Han Sido Dañadas Hermano Han Sido Ofendidas Han Sido Humilladas Esposas De Ministros Aleluya Pero Aquí Están Hermano Mío Con Un Solo Propósito Aleluya Un Día Un Día Un Día Un Día Un Día Al sonar De la Trompeta Un Día De Estos Aleluya Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros No Dicen Luego Los Otros Luego Nosotros Quiero que Se ponga De pie La Congregación Aleluya Aleluya Estamos Viviendo Tiempos Hermano Donde Una Generación Entera De Profetas Apostólicos Está Muerta Esto Es Lo Más Serio Que Yo Puedo Decir Una Generación De Profetas Muertos Ya No Hay Visión La Palabra Escasea Hermano Cuántos De Sus Hijos Quieren Ser Pastores Amén Cuántos Quieren Ser Evangelistas Cuántos Quieren Ser Maestros Profetas Los Cinco Ministerios Que El Señor Puso En Efesios Capítulo 4 Verso 11 Donde Están Esos Niños Que Dicen Papá Lo Que Más Anhelo Aleluya Es Ser Como Tú Un Evangelista Papá Lo Que Más Anhelo Es Salir A Predicar Las Calles Como Tú Papá Lo Que Más Anhelo Aleluya Es Hablar En La Escuela De Las Grandezas De Dios Papá Enséñame Más De La Palabra Es Que Los Padres Hermanos Hemos Bajado La Guardia Aleluya En La Tecnología Ha Bendecido Pero Ha Maldecido Esta Generación Aleluya Porque Ahora Nuestros Hijos Tienen Teléfono Pero No Tienen Biblia Amén Saben Manejar A La Perfección Todos Los Programas En Su iPad Pero No Saben Encontrar Amén El Libro De Romanos En La Biblia No Tienen Idea Hermano Aleluya Las Cosas De Dios Yo Yo Vengo Con Un Temor Con Un Temblor Delante De Dios Aleluya El Profeta Amén Apostólico Es El Que Anuncia Se Profeta En Tu Casa Amén Se Profeta Para Tus Hijos Enseña Tus Hijos Mételos Como Samuel A La Escuela De Los Profetas Para Que Aprendan Cómo Evangelizar Cómo Hablar De Las Grandezas De Dios Yo No Quiero Ver Que Sus Hijos Se Pierdan Hermano Papá Mamá Está Peleando Con Su Esposa De Todo Y De Nada Esa 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 Mamá Pelea 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 Para Que Para Que Sus Hijos Aprendan A Odiar Y Para Sus Hijos También No Quieran Ir A La Iglesia Porque Papá Y Mamá En Vez De Orar Juntos Están Peleando Todo El Tiempo Y Después Estamos Culpando A Nuestros Hijos Porque No Quieres Ir A La Iglesia Hijo Mira Cómo Te Todos Perdemos Pero Si Los Dos Nos Unimos En Oración Si Los Dos Nos Unimos En Ayuno Si Los Dos Nos Unimos Con La Palabra Nuestros Hijos Van A Empezar A Profetizar En Las Calles En Las Casas En La Iglesia La Iglesia No Va a Ser Un Centro Aburrido La Iglesia No Va a Ser Un Lugar De Crítica La Iglesia Va Ser El Lugar Amén Donde Van A Recibir El Pan Diario Cuántos De Ustedes Quieren Tener Una Familia Apostólica Véngase Aquí Adelante Y Los Primeros Que Vengan Aquí Tienen Unos Cuadros También Acérquense Los Hermanos Uno Por Familia Por Favor Aleluya Repartan A Los Hermanos Hermano Sabe Que Hermano No Somos Una Generación De Profetas Muertos No Somos Una Generación Cualquiera No Somos Una Generación Hermano Mío Aleluya Que Pasa Desapercibida Somos Una Generación Apostólica Del Nombre De Jesucristo Aleluya Restaurando Familias No Puede Restaurar Su Familia Si Antes No Restaura Su Relación Con Dios Aleluya Si Los Músicos Están Preparándose Preparen Alabanza Aleluya Preparen Cántico De Gozo Aleluya Porque Aquí Vamos A Romper Cadenas Y Ataduras Aleluya Vamos A Pedir Bendición Por Su Casa Vamos A Pedir Bendición Por Su Hogar Vamos A Pedir Bendición Por Sus hijos Dice 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 La Biblia Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Hay poder En el Nombre De Jesús Aleluya Acérquense Más Los que Están Atrás Aleluya Amén Nuestros Hijos Ten Sus Cuadritos A Ellos Pueden Quedarse Con Uno Aleluya Hoy Yo No Sé Cómo Usted Mira Hermano Pero Yo Veo Una Escuela De Profetas En Este Lugar Si Usted Entendió El Mensaje Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetas Profetizarán Eso Dice La Palabra Cuantos Quieren Hijos Que Profeticen Aleluya Amén A quien Le Falta Uno Por Familia Por Favor Aleluya Ahora Escúcheme Bien El Diablo Nuestro Enemigo Está En Contra De Todos Nosotros Señor Lo Reprenda Estoy Hablando Con Seriedad Y Con Autoridad De Dios El Señor Reprenda Al Devorador Amén Cánsese De Tener Una Familia Tibia Cánse Cánsese De Tener De Medio Apostólica Cánsese Ya De Tener El Carácter Y La Actitud Amén Del Mundo Y no La Cará El Carácter Y La Actitud De Dios Cánsese Ya Hermano En El Nombre De Jesucristo Aleluya Amén De Mirar A Sus Hijos Amén Consagrados Al Mundo Es Tiempo Hermano Que Usted Vuelva A la Casa El Día De Hoy Hermano Mío Con Una Unción Apostólica Y Diga Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Amén Mis Hijos Van A Profetizar Mis Hijas Van A Profetizar Los Jóvenes Van A Tener Sueños Van A Tener Visiones Los Ancianos Aleluya Mi Hogar Es Un Hogar Apostólico Somos Una Generación Apostólica Amén Y Dios Va Restaurar Su Familia Hoy Esta Noche Tenemos Consagración Familiar Pero Yo Quiero Orar Por Su Familia Hoy Un Momento Cierren Sus Ojos Ahí Donde Está Aleluya Señor En El Nombre De Jesús Padre Mío Este Es El Pueblo Que Está Siendo Atacado Por Las Fuerzas Del Enemigo Este Es El Pueblo Señor Donde Los Dardos Del Enemigo Le Están Cayendo Día Tras Día Este Es El Pueblo Señor Aleluya Que Está Resistiendo En Los Tiempos Difíciles Aquí Están Los Hijos Amén Y Las Hijas Que Profetizarán Señor En Este Momento Aleluya Con Una Autoridad Apostólica Y En 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 Nombre De Jesucristo Señor Yo Vengo Señor Para Clamar Delante De Ti Salva Este Pueblo Señor Reprende Al Devorador Aleluya Señor Danos Hijos Y Danos Hijas Que Profeticen Tu Palabra Que Anuncie En Tu Evangelio Aleluya Danos Señor Dios Mío En El Nombre De Jesucristo Aleluya Restauración Apostólica En El Nombre De Jesús Ahora Mismo Un Espíritu De Misericordia Viene Sobre Su Familia Sea Misericordioso Un Espíritu Compasivo Viene Sobre La Iglesia Tenga Compasión De Su Familia Ahora Mismo Un Espíritu De Santidad Viene Sobre Su Casa Sea Santo Aleluya Mantenga Una Casa Santa Sin Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Aleluya Présteme Atención Un Momento El Espíritu Santo No Se Va A Ir Présteme Atención Un Momento Ahí Alguien De La Gloria A Dios Ok El Espíritu Santo No Se Va A Ir Quiero Que Me Escuche Cuántos De Verdad Quieren Un Cambio En Su Casa Cuántos Quieren Un Cambio En Su Casa Quien Quien Tiene Que Cambiar En La Casa Estoy Preguntando Usted Quien Tiene Que Cambiar En La Casa No Ella No Él No Mis Hijos No Mis Nietos Yo Quien Tiene Que Cambiar En La Casa Está Dispuesto Usted A Cambiar Está Dispuesto A Salir Diferente De Restaurando Familias Amén Para Cambiar Yo Tengo Que Cambiar Todo Tengo Que Cambiar Mi Pensamiento No Soy Un Mundano Soy Apostólico Dígalo Conmigo No Soy Mundano Soy Apostólico Amén No Soy Un Profeta Muerto Soy Un Apostólico Vivo Aleluya No Soy Mudo Ni Sordo Ni Ciego Espiritual Aleluya Que El Señor Me De Capacidad De Guiar A Mi Casa A Los Lugares Celestiales Le Voy A Hacer Otra Pregunta Quien Tiene Que Orar En La Casa Quien Tiene Tiene Que Ayunar En La Casa Quien Tiene Que Leer La Biblia En La Casa Quien Tiene Que Vivir En Santidad En Su Casa Quien Tiene Que Vestirse Como Santo En Su Casa Yo 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 Aleluya Cuando El Señor Me Cambia A Mi Yo Voy A Hacer Bendición En Mi Casa Aleluya Yo No Voy Esperar Que Cambie Alguien En Mi Casa Mi Casa Va A Ser Cambiada Porque Yo He Sido Transformado Soy Una Generación Apostólica Ahora Vamos a Hacer La Prueba Aleluya Porque Hay un Corito Que Dicen David David Danza En La Presencia Del Señor Y Después Cantamos Nosotros Yo Danzo Como David Amén Puro Historia Eso Es Falso Porque David No Danzaba Así Si David Se Levantara Diría No Uses Mi Nombre Si Vas A Danzar Como Yo Danza Como Yo Aleluya Quítate Tu Ropa De Realeza Ponte La Ropa Apostólica Y Danza En La Presencia De Dios Alguien De La Gloria Dios Dele Un Brinquito Dele Un Brinquito Eso Es Iglesia Yo Proclamo En Este Día Que Cada Hogar Que Ha Venido Que Cada Familia Que Está Aquí Que Cada Padre Que Está Presente Cada Madre Que Está Acá Cada Abuelo Cada Abuela Cada Hijo Cada Hija En Este Momento Tomamos Una Unción Apostólica Tomamos Hermano Una Autoridad Apostólica Del Nombre De Jesucristo Voy 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 a Llevar La Un A Mi Casa Alguien De La Gloria Dios Vamos Músicos Vamos A Alabar A Dios Amén Somos Generación Apostólica Amén Vamos A Proclamar Las Grandezas De Dios Fuego En Nos Otro Inspirando Adoración Subiendo El Sonido A Él Voy A Cantar Gritando Aleluya Quiero Remorinar Así Como Yo Vivo Así Voy A Labar Somos Catecostales No Lo Puedes Dudar Su Pente Buscar Nacido Otra Vez Estamos En La Liga Ahí Nos Puedes Ver Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Abustólicos Vivimos Oh Soy Bendecustá Nacido Otra Vez Estamos En La Liga Ahí Nos Puedes Ver Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Abustólicos Vivimos Oh No Tenemos Vergüenza Amamos Al Señor Su Fuego En Nos Inspirando Adoración Subiendo El sonido A Él Voy A Cantar Y De Aleluya Quiero Remuniar Así Como Yo Vivo Así Voy A Al Al Somos Pentecostales No Lo Puedes Buscar Soy Pentecostal Nacido Otra Vez Estamos en la Vida Vez Vez Somos Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Abustólicos Vivimos Oh Reventar Sin Esperanza Hoy Puedes Recibir El Bautismo En Su Nombre Y Su Espíritu Sentir Millones Bien Lo Tienen Millones Lo Tendrán Dejando Sus Iglesias En Busca De La Verdad Todas Tradiciones Son Muerta Religión Vez Estar Insejos En Desesperación Su Pentecostal Nacido Otra Vez Estamos En La Biblia Allí Nos Puedes Ver Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Apostólicos Vivimos Oh Su Pentecostal Nacido Otra Vez Estamos En La Biblia Allí Nos Puedes Ver Todos Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Apostólico Vivimos Oh No Estés Sin Esperanza Hoy Puedes Recibir El Bautismo En Su Nombre Y Su Espíritu Sentir Millones Tienen Millones Lo Tendrán En Llegando Sus Iglesias En Buscada La Verdad El Mundo Ammoniza El Ambro Espiritual Veteando Ser Pentecostal Y Pronto Tampará Dios Pentecostal Nacido Otra Vez Estamos En La Vida Ahí Nos Puedes Ver Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Apóstol Y Convivimos Oh Soy Pentecostal Nacido Otra De Estamos En La Biblia Ahí Nos Puedes Ver Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Apóstol Y Convivimos Oh Soy Pentecostal Nacido Otra Vez Estamos En la Biblia Ahí Nos Puedes ver Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Solo Dios Servimos Su Nombre Es Jesús Solo Dios Servimos Su Nombre Nombre es Jesús Solo Dios se vio, su nombre es Jesús Apóstolico vivimos